¿Qué tal? Bienvenido a un video más de Iridología Computarizada. En esta ocasión, con la ayuda de nuestro software preferido de tercera dimensión, vamos a visualizar cómo son las estructuras denominadas anillos nerviosos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Iridología Computarizada. Como señalamos en la introducción de este video, vamos a trabajar sobre la demostración visual de una captura con anillos nerviosos. Para ello, vamos a utilizar nuestro software preferido tridimensional para la realización de este breve caso de estudio, en el cual vamos a ubicarlos. En primer término, vamos a utilizar la magnificación con este iris linfático, en el cual, bueno, es a simple vista la colocación de los pigmentos que se encuentran sobre el tejido, pero en este caso vamos a poner mucha atención. Hay una parte extendida en la que se hacen notar porciones de arcos a través de todo el iris. Vamos a ubicarlos precisamente con la ayuda de nuestro software y con la ayuda de nuestras herramientas, vamos a colocar precisamente las trayectorias en las que se observan estas curvas o porciones de curvas, ya sea intermitentes o, en su caso, por todo el contorno, dependiendo de las porciones en las que se hagan notar dichos fenómenos. Estamos aquí trazando precisamente estas trayectorias y con la ayuda de nuestro software tridimensional vamos a observar cómo esta estructura se expresa a nivel tridimensional. La apariencia que tienen estas estructuras es muy similar a la de una depresión, una cañada. Si esto fuera la descripción topográfica de algún terreno visto desde la parte superior, si está aérea, tendríamos prácticamente una cañada. Esta es la estructura y esta es la captura en formato plano. ¿Qué indican las estructuras denominadas anillos de tensión, anillos nerviosos o también reconocidos como encogimiento neurovascular? Tenemos entendido que los anillos de tensión están ligados a estados de tensión, a estados de ansiedad, de estrés, ya sea por el ambiente en donde estén ubicados en dichos tejidos y en el caso de manifestarse rigidez o endurecimiento, el abastecimiento del flujo nervioso a dichas porciones y del flujo sanguíneo también se va a observar comprometido dependiendo de la profundidad. Vamos nuevamente con nuestro software a revisar otra de estas capturas en donde en algunos casos no puede ser tan visible, sin embargo, de acuerdo a la pigmentación también es viable la localización de dichos anillos. En este caso vamos a ubicarlos con esta captura de un iris hematógeno. Por la situación de los pigmentos es posible que no sea ubicable a simple vista dicho fenómeno, pero con la diferenciación de los colores observamos las trayectorias precisamente. Y en el caso de esta captura y con la ayuda de nuestro software tridimensional vamos a observar que aquí las trayectorias son diferentes. No se observan como cañadas, sino tienen una expresión diferenciada más limitada como surcos, surcos en los cuales se siguen trayectorias o espacios a través de la circunferencia de nuestro espirillano. Conclusión para el estudio de nuestras capturas siempre hay que poner mucha atención con el efecto de la iluminación de tal manera que al estimular con las lámparas ya sea en iluminación par 3-9 o iluminación lateral 9 o 3 hagamos un énfasis en la dilatación de la pupila con la finalidad de enfatizar dichos anillos que tienen encojecimientos a nivel neurovascular. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!